El cuerpo de una joven ama de casa fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde los primeros indicios señalan que pudo haberse tratado de una caída. Los hechos registraron un edificio 39, fraccionamiento Las Palmas, cuando al interior de uno de los departamentos fue localizada la señora Yasmín Esmeralda PG, de 20 años de edad, quien se encontraba tirada en el piso al interior de su hogar. Al lugar de los hechos se trasladaron paramédicos de la Administración Portuaria Internacional de Lázaro Cárdenas, APILAC, quienes a su arribo revisaron a la joven mujer, la cual ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas. Los peritos y agentes de investigación se encargaron de la revisión de la escena y el levantamiento del cuerpo para su trasladado al servicio médico forense, para que mediante la necropsia de ley se confirme cuáles son las verdaderas causas de la muerte. Informo para Rechento 13, Javier Magaña